¿Cómo así? ¿Combraje? ¿Están saliendo puro juego o qué? Yo pensé que morío te iban a matar porque yo pensé que eran dos males contra vos Y como ya te habían pegado unos plumos ahí yo pensé que te estaban pegando unos plumos Y te tiraron el escudo y viendo que ya lo mataron No, eran individuales porque el man estaba en la carretera, ¿os acuerdas madre que yo te dije que el man estaba pasando en la carretera? Y nosotros que íbamos a ir para abajo para por él, nos quedó fue después del otro No, yo estaba yendo nada más a Brian y ahí te comencé a ver a vos No, yo estaba yendo nada más a ti Usa un ataque de adrenalina ahora No, yo estaba yendo nada más a ti Uy, oh man Yo creo que vamos a ir nosotros que éramos zombies, nosotros los replegamos para allá para la casa, ¿te acuerdas maric? Que man está andando a ir a ver con otros y que te he dicho Sebas es que sale muy tarde así no así no quiera uno llega tarde uno claro no a esta hora no puede dar una cuenta de que ahí tempranito que venga que llegó el hijo del diablo que venga que llega el hijo del diablo chip terminal No, yo he apena vio la ultima y cuando me trono a la iglesia. no te lo quitaste voy a un arma con 100 tiros lo único bueno es que se descarga muy rápido me descarga no se yo tengo una de esas mejoradas tambien si, si estas ambas hay nadie mueve si, hay mas nunca para correr que yo coja esta estamos en el medio hay, si por ahí hay un man por ahí hay un man como que lo esta matando el ryan parece que haria a ver yo pense que me iba a meter a la casa por aquí por aquí y ryan donde estas es que me hacemos puerto para estar lejos no me esta como riendo la casa yo tirase una tronquita y no 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 2 yo creo que este era el que entonces yo creo que este era el que andaba por ahi si o no? vamonos para el caserío ya al frente o que? bueno la ciento ya hiciste? si tiene más de agua airdrop has been delivered perro amorísimo ehi! voy a mare Estamos acá, ma, y mueve mucho, paro. Arma, me dio mucho. Como de San Leos. Gusto, ¿dónde anda? Gusto, para quedar tan allá. Pero, ma, aquí en la iglesia, ma, brin. Aquí, de aquí, uno ve todo desde aquí. Ya cerró. Sí. Ya cerró, ya está por el minuto 38. A ver, el tiempo que tienen que le dar uno para cerrar. La zona. ¡Viene uno! Aquí, ¿dónde estoy yo? Se hizo. No. No es el mismo. No es el mismo. Parece que mataron aquí. Sí, yo me lo diré a mí. Airdrop has been delivered. Moli, viene por ahí, viene gente. Un helicóptero. Pero ya están aquí, Moli. Un helicóptero. Un helicóptero por allá. Chip terminal is almost ready. ¿Qué me tenemos a los? ¿Para allá, gente? Para allá hay un helicóptero. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Sí, para allá cayó un helicóptero. Para allá cayó un helicóptero. Para ese lado. Para este lado, ven y me te voy a mostrar por acá. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Un helicóptero. Un helicóptero al helado, Moli. Un helicóptero al helado. Ya señalé. Ven, ven, ven. Se vino, ven, se vino. Se vino, se vino, se vino. ¿Ya cayó ahí? Me mataron, me mataron aquí. Un man quedó arriba, Moli. Un man quedó arriba. Me gustaba como me cayó, hombre, parce. Me gustaba como me murió. Moli, estoy aquí adentro de la casa. Me gustaba como me cayó. Mira, Moli. Ah, es que aquí Moli no... Para arriba, Moli. No, no, Moli. No, no, no. Ya lo tiré, ya lo tiré. Ha tirado a los zombies, ha tirado a los zombies, Moli. Viene, viene, viene aquí, viene aquí. ¡Perro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, subíte. Es que te va a caer ahí. Espíndete como quiera. Ah, pero no dispara, es perro. Es que es la ubicación. Tírame pa' caer ahí con Gustavo, pues. ¿Cuál es la suerte? ¿Cómo decía? ¿Me mataron? ¿Qué? Pero si, vamos a ver, me mató, fue, porque te tiré a los zombies, Moli. Que me quedó bloqueo ahí. No, a mí me mataron porque no, no, no coloqué ahí en el, no, no disparé bien. No, yo caí, güey, yo iba a caer ahí, iba a caer en la iglesia. Recuerda lo mío, otra vez. Estoy un poco de gente muerta. Muy fuerte. ¡Ah, Respeción! Eje, se encuentra un machines en el regή apseg soforto. Esp IL... ¡DECAÍGIO, DECAÍGIO, DECAÍGO, 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 DECAÍGO. Está arriba, está arriba, Mauri, está en el techo, está en el techo, sí, está en el techo. Bueno, un lanzacohete, ¿no tenés? Vale, ¿y por ahí más gente o qué? ¡Ah, el man está encima, el man está encima! ¿El de arriba, el que está arriba? Es que hay un man allá arriba, yo caí y me tocó tirarme. ¿Murió? ¿Me mataste? Yo lo cogí, pero yo cogí uno. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 El man está allá, Mauri, te ha escondido en las casas de allá. Viene para acá. ¿No diste las acohetes? El man viene para acá, además se tiró el teletransportador, Mauri. ¡Echo ojo en el aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene, viene! ¡Viene enfrente, Mauri! ¡Uy! ¡Echo ojo! ¡De pronto hay una trampa! ¡Echo por acá! ¡Echo! ¡Echo, hermano! ¡Ven! ¿Vamos por la caja Mario o qué? Ya Está abajo Mario Yo, yo, gente que tiré Un carro Mario, un carro o algo así Escucha El terminal de chip está casi listo No estoy tirando cohetes, no estoy tirando cohetes Y voy por el chaleco Es que hay un carro para allá arriba Un carro para arriba, un carro para arriba, amigo La zona segura está colapsando La última flight de revivir va a llegar en un minuto No, pero es que está subiendo esta montañita Aquí nos matan, mijo Vamos a arrodillar o algo Y mientras subimos la montaña nos pelan, paz Arrollémosla Por ahí viene un man, por ahí viene un man No Viene un man por, viene un man Mario Viene un man por la izquierda Ahí por la izquierda, por aquí por donde está Brian Oh Brian Yo creo que va a subir por aquí Vamos a estar riendo para abajo por donde veníamos nosotros ¿Dónde está Mauri? ¿Dónde está andando? Oh, oh, oh ¿Qué? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Isabel Yo no veo con ese cojoso, yo no veo con ese cojoso Está volando, está volando Me cayó por la espalda, por la espalda me va a caer Está detrás de la roca ¿Dónde está Mauri? ¿Dónde está Mauri? Se metió en el humo aero, parte Si, es que con ese humo no hay ninguno Aquí por lo menos yo no sé ni pendejo Ya me está disparando, vea No... ¿Qué mal que hizo hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo Mauri, no tire ese humo aquí Bueno... ¡Vuelo detrás del puto hoy! ¿Dónde? Sí Una llamadera, parce ahí Se están llamando ahí, marijando